Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te odeme si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo así No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te he hecho de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo así No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Mi ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo La solas contigo La solas contigo Mira la remembering